Bueno, buenos días. En primer lugar, obviamente, agradecer a compañeros de Carta, a Guillermo, que me invitaron a participar. La verdad que creo que es un momento, si bien este paso viene de algún modo ejerciendo una reflexión crítica muy importante hace mucho tiempo, años antes que estamos viviendo esta ofensiva antipopular que encabeza este gobierno, creo que este es un momento en donde es muy importante generar espacio de reflexión, porque justamente este momento en donde uno está permanentemente en esa sensación de estar corriendo tras la pelota, tapando agujeros, atendiendo emergencias, atentos a cada conflicto, a cada cosa que ocurre, mareado por la cantidad de batería, de medida, de conflictos que hay, creo que se pierde muchas veces o uno tiene la sensación de que no tiene momentos para parar la pelota, como se dice, y pensar qué está pasando. Y es lógico que sea así, y por eso me parece muy importante que se estén en estos espacios y agradezco la invitación. Y creo que es muy importante en este momento, aunque no parezca quizás que es lo más importante, creo que es muy importante pensar, reflexionar sobre lo que está pasando en la Argentina, sobre todo para tratar de ilusir cuáles son las estrategias posibles que nos podemos dar en el movimiento popular para enfrentar y derrotar esta ofensiva neoliberal que estamos viviendo desde hace dos años. Yo creo que es un interés muy breve para reparar algunas reflexiones. Hay dos temas que a mí me, digamos, andan dando vuelta a mi cabeza, que son parte de las discusiones que está teniendo el movimiento popular hoy en la Argentina. Una es sobre la naturaleza de esta ofensiva neoliberal, o sea, qué consiste esta política que representa el gobierno de Macri. Y la otra es el debate sobre qué características tiene esto que algunos denomina nueva derecha o esta expresión política que enfrentamos en el pueblo. Así que voy a hacer una buena cuestión sobre esos dos puntos y en todo caso después en el intercambio seguimos discutiendo. Sobre la naturaleza de la ofensiva neoliberal creo que es importante porque dilucidar si lo que estamos es frente a un ajuste, a un ajuste, a una política de ajuste en donde los grupos económicos, los sectores dominantes necesitan recuperar cierta rentabilidad, necesitan hacer ajuste del pacto fiscal, necesitan coordenar la economía. Es decir, hay una necesidad económica fundamental detrás de una política de ajuste, que es una política de ajuste obviamente contra los sectores populares, lo cual de por sí es suficientemente problemático y grave porque los ajustes siempre obviamente significan el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, implican la discusión, el recibo al ingreso, etc. O si lo que estamos es frente a una ofensiva neoliberal que significa una suerte de segunda oleada de reformas neoliberales invirtiendo esa metáfora que García Linera cuando estuvo acá en las facultades sociales el año pasado creo que fue nos decía que se podía pensar los ciclos latinoamericanos de lo que venimos con la metáfora de las oleadas entonces que veníamos de una primera oleada, que ahora estábamos sufriendo un repliegue y que teníamos que preparar la siguiente oleada invirtiendo esa metáfora uno podría pensar que el neoliberalismo también tuvimos una primera oleada entre el 76 y el 2001 hubo un repliegue el repliegue que significaba este ciclo latinoamericano que provenimos y quizás estamos frente a una segunda oleada de ellos de los sectores dominantes de un intento de imponer una serie de reformas y de transformaciones más estructurales y no simplemente un mero ajuste de la economía lo primero podía ser y se discutía mucho cuando asumió Macri si la lógica que iba a imperar el gobierno era la lógica del saqueo tomaron el Estado tratan de hacer la mayor cantidad de negocios posible y dejan vienen cuatro años se llevan todo lo que puedan y dejan la cagada para el que está después la lógica del saqueo era una posibilidad efectiva para pensar este gobierno yo creo que ya hay suficientes indicadores para pensar además no hay nada en la Argentina de lo que está pasando en la región de lo que viene pasando en Brasil y demás que no estamos frente a una lógica de saqueo del Estado es decir, un mero saqueo del Estado sino que estamos frente a un proyecto un proyecto de transformación más profunda que además está asociado al segundo punto que va a tocar que es la naturaleza del pro y el macerismo es decir, la idea de que estamos enfrentando una ofensiva neoliberal que tiene y que se piensa con una misión histórica que se piensa con un proyecto histórico que construye un sujeto que construye un relato que el sujeto es un emprendedor el relato que obviamente tiene rasgos similares con los relatos neoliberales de otras épocas en Argentina y en el mundo y que tiene como misión construir una Argentina ya dirían ni siquiera post-kinerista o post-grieta sino incluso una Argentina post-peronista una Argentina que entierre al siglo XX una Argentina y una América Latina que se construya sobre la base de construir un nuevo proceso histórico en las cuales creo que hay reflexiones muy interesantes que atender que vienen haciendo esos mismos sectores del propio macerismo y los sectores dominantes digamos la posible reforma laboral la posible reforma del sistema previsional la posible reforma tributaria el paquete de medidas que todavía no están explícitamente sobre la mesa pero que todos sabemos que o es muy posible que vengan después de la selección de octubre por lo menos a mí nace iluminar más este ardor de esta segunda idea de que no enfrentamos solamente un ajuste sino que enfrentamos un intento de construir una segunda variada de reformas neoliberales que tiene alcances más profundos si esto es así esto requiere no solamente de que Macri tenga éxito sino que además se pueda reconstruir una hegemonía política y por lo tanto que se pueda reconstruir un sistema político un sistema político que no solamente compone el oficialismo de turno en este caso el macrismo sino un sistema político que incluye también por lo tanto la oposición es decir si uno no viene solamente a hacer un ajuste sino a producir reformas más estructurales necesita construir una hegemonía política que se expresa en un sistema como ustedes saben como ocurrió cuando se implementaron las reformas neoliberales en todo el mundo en la década de los 80 y los 90 en Europa con las socialdemocracias adaptadas al consenso neoliberal en Argentina con la colonización de partidos de origen popular como el peronismo de los 90 es decir se requiere no solo que a Macri le vaya bien sino que se forme un sistema político en el cual oficialismo y oposición se puedan alternar en el poder pero que ninguno cuestione algunos aspectos centrales o pilares de ese nuevo consenso neoliberal si esto es así si Macri no representa solamente un ajuste sino un intento de reconstruir una hegemonía neoliberal y por lo tanto de reconstruir un sistema político yo diría que incluso hoy la batalla principal no es el resultado electoral del gobierno o sea cuán bien le va a Macri sino fundamentalmente qué tipo de oposición se consolida frente al proceso y al gobierno de Macri ¿por qué es importante esto? porque efectivamente yo creo que lo que está con estas elecciones y por eso en nuestro caso aún sin haber sido parte de gente para la historia del kirchnerismo cuando fue gobierno creamos muy importante que en estas elecciones primero se construya la unidad más amplia posible como lo intentamos hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires con los límites obviamente que se tuvo y con los límites que tiene hacer política en la Ciudad de Buenos Aires pero además de lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires por eso también aún sin haber sido parte considera muy importante la candidatura que tiene la provincia ¿por qué? porque no tanto por si Cristina le puede ganar o no al gobierno cosa que está por verse y hasta así digamos no puede ser perfectamente posible que no lo logre en la selección del 22 de octubre no el valor para en mi punto de vista en mi punto de vista no es tanto si se logra que el gobierno pierda y van a las elecciones cosa también muy difícil de discutir porque una elección legislativa que es triunfo y que es derrota es muy relativo cualquier resultado que saque el gobierno no va a poder vender o mostrar como un resultado razonable porque una fuerza que gobierna y saca 30, 35% de los votos es una legislativa lo puede presentar como algo razonable otros lo pueden querer presentar como una derrota es muy discutible que es ganar y que es perder una elección legislativa entonces para nosotros si el valor de la candidatura que tiene no era tanto si después de ganar o no a cambiemos sino sobre todas las cosas que era la única candidatura que bloqueaba la posibilidad que se conforme una oposición funcional a ese proyecto de reconstrucción del sistema político y una nueva hegemonía neoliberal es decir para nosotros el valor fundamental de esa candidatura no es tanto si sale un punto más o un punto menos respecto a cambiemos sino impedir lo que desde mi punto de vista era el objetivo principal del sector dominante en Argentina en este momento que se conforme una oposición que sea parte de la reconstrucción de ese sistema político y de la hegemonía neoliberal que podía ser el propio espacio encabezado por masa que podía ser un reordenamiento del propio peronismo liderado por sus facciones más conservadoras había muchas variantes para que la oposición al macrismo sea parte de ese proyecto de reconstrucción del sistema político y lo único que podía impedir eso efectivamente era que quien quede parado frente al gobierno sea Cristina para nosotros ese es el valor fundamental de su candidatura no tanto si alcanza para ganarle o no ganarle en las elecciones de octubre a Burlitz en la provincia de Buenos Aires desde este enfoque tiene por lo menos para nosotros el sentido y nos parece muy importante porque si uno cree como decía antes que lo que está en juego de la Argentina no es solo un ajuste no es solo el éxito relativo que pueda tener el gobierno de Macri sino que es algo más profundo la posibilidad de una nueva realidad de reformas neoliberales la reconstrucción de una hegemonía neoliberal con un sistema político de oficialismo de oposición que avale ese consenso lo que había que evitar en estas elecciones era eso y lo más importante era evitar que la oposición que quede para afrontar el macrismo sea parte de ese proyecto segundo punto todas estas cosas realmente son polémicas justibles yo ofrezco un punto de vista simplemente que creo que es parte de los debates que tenemos en el momento popular el segundo punto tiene que ver con si enfrentamos una nueva derecha qué características tiene esa nueva derecha en qué sentido es nueva en qué sentido no es nueva porque es un debate que estuvo bastante prolífico en los últimos meses a partir sí, sobre todo a partir de ese artículo de Nathanson que yo creo que por el error por el error de usar ese concepto ese término de derecha democrática que yo creo que es equivocado pero creo que generó un efecto negativo que por ese error se invalidó toda una discusión que está planteada que yo creo que es interesante y que lamentablemente el debate se redujo para la discusión si efectivamente tiene sentido hablar de una derecha democrática o no que yo creo que obviamente es acertado pero sacar si uno pudiera yo sé que es difícil porque uno tiene ¿no? sí, digamos vive con pasión en los debates entonces le indigna eso pero si uno pudiera sugiero yo por un momento correr ese concepto del artículo correrlo olvidarse por un momento de ese concepto y tratar de entrarle al debate que más allá de ese concepto propone yo creo que podemos sacar conclusiones interesantes porque yo creo que ¿en qué sentido tiene algún asidero pensar la idea de una nueva derecha? hay cuestiones que son obvias que nunca ninguna derecha es igual a sí misma tampoco la de 76 es igual a la de ¿no? de 30 es igual a la de fin del siglo XIX y así hay otras cuestiones que tienen que ver más con la discusión sobre la comunicación y el marketing político y un montón de cuestiones que son muy interesantes pero yo creo que no son el centro de la discusión la discusión yo creo fundamental es ¿qué aspectos de lo que hoy está representando el macrismo y el PRO remiten a transformaciones de la sociedad argentina que independientemente sean canalizadas o capitalizadas por fuerzas de derecha o por fuerzas populares nos tienen que hacer pensar en algunas claves importantes para la construcción política yo no sé si algún de ustedes vinieron a un foro que se hizo en la facultad de medicina hace una semana que se hizo un foro por la construcción de una mayoría popular donde en el palo del cierre estuvo Axel Gicillof bueno estuvo Reynesi Axel Gicillof y Nigo Rejón que es un compañero de Podemos de España que dijo algunas cosas muy interesantes para los que no estuvieron les recomiendo ver el video de la construcción de Inigo porque él decía siempre cuando el adversario gana cuando ganan nuestros enemigos es porque hay un grano de verdad en lo que está expresando en lo que dice ¿no? a uno le cuesta reconocerlo porque uno tiene un rechazo un rechazo visceral pero Nigo decía si nosotros queremos comprender por qué nos derrotó nuestro adversario tenemos que preguntarnos qué grano de verdad hay en el discurso y en lo que está expresando nuestro adversario no para apoyarlo para quitarle digamos el peso de la gravedad de lo que representa etcétera sino para entender por qué ganan para entender por qué ganan él lo decía en una relación a España y decía bueno nosotros nos preguntábamos por qué hay sectores populares que votan al PP en España bueno uno tiene que entender bueno por qué qué sucede qué pasa él decía bueno el PP sacó 7 millones de votos en España no son 7 millones de oligarcas los que lo votaron bueno nosotros podríamos hacer la analogía y pensar similar para la Argentina entonces ¿en qué sentido tiene sentido para mí pensar la idea de la nueva derecha o en qué sentido no tanto por las cuestiones que hemos analizado del marketing de todas esas cuestiones de Durán Barba ¿no? que muchas veces hemos creo nosotros subestimado y ridiculizado casi como si fuera un tema de técnicas comunicacionales o de redes sociales o de marketing y todas esas cosas sino fundamentalmente a esta idea de en qué medida el PRO en qué medida el PRO está expresando políticamente desde la derecha algunas cuestiones que son transformaciones importantes en la sociedad argentina que nosotros también tenemos que incorporar ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo históricamente los movimientos populares construían se hacían fuertes en las periferias en las periferias y los centros urbanos eran históricamente los lugares donde íbamos fuera a la derecha ¿no? Buenos Aires bueno vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de la gente vive en los centros urbanos no en las periferias ¿qué hacemos con eso? la gran mayoría de la gente de la Argentina vive en las grandes ciudades no vive en las periferias entonces en la medida en que eso siga así y la derecha tenga más éxito en las ciudades en los centros urbanos y los movimientos populares en las periferias como hoy tenemos que asumir que la derecha va a ser mayoría y no es minoría o tenemos que pensar que los movimientos populares nos tenemos que dar una política para disputar los centros urbanos y no subestimarlos despreciarlos o pensar de que si la derecha es fuerte en los centros urbanos eso no es un problema grave porque nosotros somos fuertes en otro lado que es la lógica con la cual muchas veces se construyó y se pensó la política no en la historia sino recientemente en la ciudad de Buenos Aires esto lo vivimos ¿cuántas veces se consideró en el periodo anterior que no era un problema grave que la derecha gobierna la ciudad de Buenos Aires? ¿quién de ellos? gobierna la ciudad no pasa nada nosotros tenemos la provincia tenemos el país ellos la ciudad se la dejamos bueno a la luz de los hechos quizás tenemos que pensar de que no era tan irrelevante que la derecha gobierna la ciudad de Buenos Aires no solamente por el peso que tiene demográfico que sigue siendo minoritario en comparación con otros distritos sino por la importancia política que tiene hoy las grandes ciudades de los grandes centros humanos en la política argentina el macrismo ganó el país mostrando fundamentalmente su gestión en la ciudad de Buenos Aires y mucha gente que quiere o cree posible que en su ciudad se pueda llevar adelante una gestión similar o en el conurbano mismo más cercano a la ciudad de Buenos Aires una gestión similar a la de la ciudad de Buenos Aires y nosotros creo subestimando despreciando hasta burlándonos del metrobús y todas esas cosas que tiene con la gente bueno a lo mejor no estábamos viendo algo no estábamos viendo algo que era importante y que fue importante para el éxito de la derecha esto tiene que ver también con el problema de las clases medias que también está asociado a esto los grandes centros urbanos el terreno por excelencia vos sabés cuando ya estoy que podés hablar de las clases medias históricamente los movimientos populares se construyeron a lo largo de un relato vinculado a las clases trabajadoras pueblo etc y hoy tenemos un problema porque efectivamente probablemente la gran mayoría de la población se considera el primer clase media vimos en una sociedad que no es el capitalismo industrial terminado del siglo XX donde prima la lógica financiera y de servicios bueno ¿cómo pensamos el sujeto el sujeto al cual la derecha está interpelando y que por ahí los movimientos populares creíamos que no eran tan importantes porque seguíamos con la idea de clase media de 1945 donde la clase media era en un pequeño sector minoritario de profesionales liberales y el grueso de la población eran los sectores populares hoy no es así hoy la gran mayoría de la gente se considera así que no hay clase media entonces si no pensamos una estrategia para interpelar o para construir también de esos interpelando esa identidad vamos a llamarlo así de clase indiscutible por otra parte creo que vamos a hacer un problema entonces ahí aparece por ejemplo esta cuestión de la ciudadanía cuando Cristina lanza lo del Frente Ciudadano hace un año muchos sectores influyen en el propio movimiento popular lo miraron con desconfianza porque desde cuando nosotros reivindicamos un sujeto ciudadano que no es el pueblo no son los trabajadores sino los ciudadanos parecía una concesión parecía una concesión a la derecha una concesión a la lógica de la derecha cuando se conformó la unidad ciudadana con toda esta apuesta en escena del acto arsenal y demás también se discutía bueno ahora de repente Cristina también se hizo gran barbista entonces yo propongo pensar si justamente esos movimientos no son la dirección en la que tenemos que empezar a pensar cómo incorporar los elementos que no son elementos de la derecha son cosas que la derecha está reflejando de la sociedad argentina que desde el movimiento popular a lo mejor nos costaba también reflejar entonces lo último que digo en un minuto es nosotros venimos de un ciclo latinoamericano de 15 años que tuvo como misión fundamental y creo que valor más allá de la diferencia de lo que son de cada país es revertir esa sentencia que había dicho que era el fin de las ideologías el fin de los estados nacionales el fin la ideología de la pregunta había enterrado el socialismo había enterrado el nacionalismo popular y el ciclo latinoamericano del que provenimos creo que tuvo como rasgo sobresaliente recuperar esas banderas del siglo XX diciendo no murió el peronismo no murió el socialismo no murieron esas banderas lo que yo me pregunto y pregunto es si frente a esta ofensión a la liberal y a la derecha lo que nosotros tenemos que hacer es replegarnos sobre esas banderas del siglo XX que fueron muy fuertes en el ciclo latinoamericano anterior o si lo tenemos que hacer que es algo difícil fácil de decir y muy difícil de hacer es construir desde el movimiento popular desde las fuerzas populares una bandera una simbología y un lenguaje para diputables desde el siglo XXI y creo que es la gran pregunta y el desafío que tenemos abierto de cómo se le enfrenta y se le puede ganar a esta nueva derecha muchas gracias aplausos 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 aplausos